tal y como lo prometió hace algunos días carely ruiz viajó hasta veracruz para entregar donaciones a los afectados de los incendios forestales que se han suscitado en las montañas y áreas rurales de la zona central de dicho estado como era de esperarse cientos de curiosos se reunieron a la llegada de la influencer para verla de cerca y obtener alguna foto entre gritos y ovaciones la creadora de contenido tuvo que contener a los presentes chicos yo vengo a ayudar ya al último nos tomamos fotografías si expresó la estrella de internet mientras saludaba a todos y aclaraba que también iría a otras zonas afectadas la región montana llegó al lugar con dos camiones que transportaban palas picos bombas rociadores entre otros insumos que entregó tanto a los bomberos como a las víctimas tras la primera entrega se reportó que carely ruiz tuvo que ser auxiliada por una ambulancia pues se habría sentido mal por el largo viaje y el cambio de temperatura a través de redes sociales la influencer admitió que se había sentido un poco mal pero que ya se encontraba mucho mejor si bien no dio muchos detalles sobre su malestar dijo estar muy feliz por haber ayudado a la gente gracias a todos por preocuparse por mí estoy bien me puse un poco mal por el calor y llevo un viaje de vuelos y carretera muy largo gracias por sus muestras de cariño a toda la gente y el objetivo se cumplió entregué dos camiones llenos de ayuda a toda la gente que lo necesita esto no para estar aquí siempre estaré para toda mi gente que por ustedes estoy aquí